Para conseguir este set y los demás que implementen, se debe ir a Eden. Una vez en Eden, debemos ir a la cocina. En la cocina encontramos a este gato, que nos da la oportunidad de ganar una pieza del set por día. Al hablar con él, se te dará a elegir si quieres conseguir el set por medio de una misión o dar Silver Wind. Si eliges la misión, se te pedirá entregar varios objetos y matar a 300 cuantos amados, pero esto solo es la primera vez. La pieza Shadow que se pide, es la que se gana al matar los efectos que aparecen en alguna ciudad. Si eliges la opción de la Silver Wind, deberás enterrar el 70 Silver Wind. Fulgur. 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 ¡Gracias! 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 Una vez teniendo todos los objetos y haber matado a Loma o haber entregado la Silverwind, se debe regresar con el Gatón Eden. Para entregar los objetos, solo se debe elegir Misión o Silverwind, según lo que tengas. Y ahora te pedirá elegir qué Pizza Shadow deseas entregar. Una vez elegido, te entregará de forma natural en la Pizza Shadow. Puedes intentar conseguir una pieza diferente por día. Y esto sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!